Esta entrevista es presentada por Cash Flow Partners. Ponga a crecer tu dinero, únete al equipo ganador. Cash Flow Partners. Tiene un gran reto, que es repetir la corona para la fanaticada de las Águilas Ibaeñas. Lino, felicidades y bienvenido una vez más aquí a Santiago, al hogar de las Águilas Ibaeñas. Gracias, gracias por tenerme. Buenas noches. De verdad que muy contento de estar aquí otra vez. Parece que todo fue rápido, ¿verdad? El año pasado llegué aquí muy bendito. Entonces, ¿qué te voy a decir? Muy contento. Muy contento. Tú mencionaste, fuimos campeones, pero yo siento que uno más bien quiere saborear eso otra vez. Se trabajó duro en el entrenamiento y ya estamos listos para comenzar la temporada. ¿Cómo ve el equipo de entrada? Lo veo bien, lo veo joven. Yo, honestamente, pienso que el año pasado teníamos un poquito más de experiencia. Un poquito más de experiencia con jugadores que el año anterior. Habían perdido una final y que venían con una espinita y vinieron trabajando como Soylo, como Juan Carlos Pérez, con el caso de Ronnie Rodríguez. Pero tengo versatilidad. Tengo un equipo joven, muy atlético y yo creo que vamos a comenzar muy bien. Lino, la pregunta del millón. ¿Posible nueve para iniciar el próximo sábado? Sí, mira, yo pienso que Grullón va a estar en la sectoría. En primera base, el Pocotó, Espinal, designado Kenny Vargas. En las paradas cortas, estoy por definir entre González y en el caso de Valenzuela y Mejía en la segunda base. Entre ellos tres van a... Repartirse las dos posiciones. Sí, entre ellos tres van a decidir. Ibañez en tercera base, el cubano. En los jardines van a tener a Taveras, el joven, junto con Félix Pérez. Junto con posiblemente Jeffrey Pérez también comience. Y si no es Jeffrey Pérez puede ser Eugenio Vélez, que lució muy bien el entrenamiento. ¿Rotación? La rotación, pues, tenemos a Daniel Norris para el primer partido. El segundo partido en San Pedro, tengo a Francis Leigh Bueno. Para el tercer partido, residente de Los Gigantes, tengo a Michael Roth, lanzador zurdo. Y para enfrentar al escogido allá en la capital, Yunus Quimaya. Eso van a ser mis primeros cuatro iniciadores. Excelente, eso es lo que el pueblo quiere saber. Rotación y posible nueve para iniciar. Muchas gracias, Lino, y mucha suerte. Gracias, bendiciones. Nosotros seguimos. Esta entrevista es presentada por Cashflow Partners. Pon a crecer tu dinero. Únete al equipo ganador. Cashflow Partners.